Muy buenas noches mi gente, muy buenas noches, bienvenido a nuestro canal CyberTruth Defenders. Este es un video corto, quiero compartirlo con ustedes. Mire, hace unos días yo estaba en el internet buscando alguna información y leyendo un artículo apareció algo que decía reclamar dinero o investigar si tienes dinero sin reclamar. ¿Qué pasa? Cuando yo busco y vuelvo a la información, pongo mis datos y para sorpresa mía aparecía que yo tenía, no mucho dinero, pero tenía algo en el estado de New York donde yo vivía. Hace muchos años, tengo más de 10 años que no vivo en Nueva York. Entonces por eso quiero compartir esto con ustedes, para que usted pueda hacer lo mismo e investigar cuando BNB tiene algún tipo de propiedad, algún trabajo que usted tuvo, que se movió por algún lugar a otro, otro estado, dejó el trabajo y quizá hubo un dinero ahí o una demanda que usted calificó pero nunca, nunca, nunca hizo reclamo. Cuando ven a ver, usted tiene dinero por ahí sin reclamar y es por esto que quiero hacer este video. Así que, observe lo que usted tiene que hacer. Bien, lo primero que usted tiene que hacer es lo siguiente. Usted vaya a Google y va a buscar, va a poner esto que se llama Unclaim Money. Unclaim Money. Ok, usted va a escribir esto. Cuando usted escribe Unclaim Money, va a venir diferentes opciones y usted va a buscar la opción que está aquí que le dice Unclaim.org. O también puede escribir la página. Unclaim.org. Lo va a mandar a esta página que está aquí. ¿Verdad? A esta página que está aquí. Ahora, cuando usted está en esta página, lo que usted va a hacer es, usted va a ir a la sección de abajo y va a buscar donde dice Buscar Propiedades y también puede buscar propiedades aquí. Ok, usted le puede decir Unclaim Property. Para buscar la información, donde usted tiene que ir es aquí, donde dice Find Your Property. Al tratar Find Your Property, tiene que hacer lo siguiente. Aquí entra su apellido, aquí dice de qué, Last or Business Date. Si tú tuve un negocio, también lo puede poner. Pero en este caso, te puedo poner, por ejemplo, no sé, el apellido que sea Pérez Antonio. ¿Verdad? Antonio. Antonio. Vamos a ponerlo Antonio en español. Antonio. Vamos a darle Search, a buscar. O sea, cuando estamos aquí en Antonio, usted puede especificar por la ciudad y también por los estados. Específicamente el estado. Le voy a poner todos los estados. Y usted le da entonces a investigar o buscar. Y aquí van a aparecer todos los Antonio. Y ustedes pueden imaginar, miren esta área aquí de la izquierda. Esta área que está aquí en la izquierda dice Claim. Esta persona que está aquí tiene alrededor de 50 a 100 dólares que no ha reclamado. Lo que usted tiene que buscar, primeramente, es su nombre. ¿Verdad? El, el, si tiene algún tipo de, de, de propietario, de dueño, ahí lo va a decir. También, lo más importante aquí también es buscar la dirección. Asegurarse que esa persona vive en una dirección, en la dirección suya o, 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 o es usted que vivía quizá en otro lugar. El estado, la ciudad, perdón. El estado y el código postar. ¿Ok? Entonces, ahí va a decir el estado que también tiene ese dinero. Entonces, cuando usted sepa y pueda confirmar la información, usted simplemente le va a dar a ese Claim. Cuando le da Claim, lo va a mandar a otras páginas para que usted ponga la información, seguro social, etcétera, etcétera. Y entonces proceda a lo que tiene que ver el pago que le deben, el dinero que está ahí. Usted diría, bueno, ¿cómo yo sé que eso es verdad? Bueno, porque yo lo hice. Yo tenía un dinero en el estado de Nueva York hace muchos años. No le voy a poner la información, pero mire, aquí está la prueba, bueno, de una manera más lejos, mire. Esa es la prueba del cheque que me llegó. Y ustedes van a ver la fecha, que es una fecha reciente. Miren, yo hice eso hace dos semanas y aquí está la fecha, 30 de junio. 30 de junio lo hice y el cheque me llegó a mi casa ayer. Ahí está. No es mucho dinero. Uno, menos de como unos 100 dólares. Ahí está el estado de Nueva York. Y para que ustedes vean, dice mi nombre, Dewin Andújar, ahí está. ¿Qué pasa? Ese dinero seguro fue de algo que cuando yo trabajaba allá, nunca lo reclamé. Aquí dice que fue el departamento de Nueva York, el sistema del departamento de pago. Yo trabajaba para la ciudad. Entonces, nunca me di cuenta de eso. Y eso ha pasado más de 10 años. Y estaban ahí. Y cuando yo hice esto, pude verlo. Pero trátelo. Busque. Mire a ver. Cuando ven a ver, usted tiene por ahí algún dinero, algo que usted no sabe y lo más probable sea una bendición para usted. Así que si usted tiene alguna pregunta, déjeme saber en los comentarios. Pero esta es una manera de usted saber si hay algún dinero que usted tiene por ahí que no ha reclamado, que ahora lo puede reclamar y le puede beneficiar. Cualquier pregunta, me deje saber. Espero que te haya sido de una buena información para usted. Sigue suscribiéndose a nuestro canal para que reciba mucho más información y todo contenido en el momento que lo subamos. Le doy la campanita. Y una vez más, muy buena noche. Gracias.